El Partido de la Comunidad Dijo que no. Espérate, espérate, ven acá, ven acá. ¿Qué pasó? Pero espérate, qué juidero que yo... Hermano, ¿usted no ve noticia? Ahora mismito se metió en un banco un tipo y se robó un millón de pesos. Esto no se sabe a dónde vayas a parar. ¿Un millón? Un millón. El diablo, un millón de pesos. Ahí está el tour de juego, mano. No, pero esto es increíble, de verdad. Ay, no, 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 no. Pero mira, la cosa está fuerte. ¿Cómo supiste? No, 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 en realidad, en realidad yo no me he dado cuenta... Perdón, pónese aquí. En realidad yo no me he dado cuenta de nada. No, tú sabes que todo día en los barrios y cosas así pasan cosas. ¿Qué sería? No, un tipo que se robó un millón. Un millón. ¿Un millón es un millón? Sí, sí, claro, claro. Y ahí está el tour de juego, mira. ¿Pero tú sabes lo que es un millón? Sí. Un millón rinde, loco. Eso es lo que cobra Roche y por cada fiesta, un millón de pesos. ¡Basura! Doña, saque la basura. Llegó la basura, doña. ¡La basura! ¡La basura! A mí me da pique la eficiencia de estos tigres. Óyeme, tú sabes, en la zona que yo he vivido que pongo una lata de basura de este tamaño y pasan por ahí y dicen, no la vi, pero mientras más, esa fundita de atrás jamás te la viste. ¡Esto no es Santo Domingo este! ¡Nosotros nos bajamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, déjame, 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 déjame! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, cuidado! ¡Si me le pone la... ¡Si me le pone la mano de esa funda! ¡Ay, basura! Mira, yo te parto. Si tú quieres ver a un hombre fajado con otro por una basura, por una basurita, a ponle la basurita. Pero que, ¿cuál es tu maldito problema con que yo recoja la basura? Yo estoy trabajando... Perdón, yo lo sé. ¿Y si quiero yo hacer un vertedero ahí? ¡Yo vivo ahí! ¡Yo vivo ahí! ¡Yo no quiero que tú me recojas mi basura! ¡Yo quiero ser un vertedero ahí! Hermano, yo vine a recoger la basura. Déjame recoger la basura. Mira, nos vamos a discutir. Lo conocemos, lo conocemos. Te voy a dar una basurita. O sea, que tú me vas... Tú me vas a pagar... Tú me vas a pagar a mí. A mí, tú me vas a pagar. Sí, sí. Te voy a pagar para que no recoja basura. Ahí hay cinco mil pesos. Oye, cinco mil pesos... Cinco mil pesos que no ganas tú en un año. Pero lo que pasa es que yo voy a echar más basura ahí y la voy a botar. A mí me dan veinticinco pesos para que la recoja. Y me den cinco mil para que no... ¡Lévate ahí! ¡Susura! ¡Susura! ¡Diache! Pero qué suerte tiene ese tipo, Vale. ¿Eh? Dios mío, el tipo que se metió al banco, que se robó el millón de pesos, lo agarraron de una vez y no le dio tiempo ni siquiera a gastar 50 pesos. De una vez lo agarraron todo el tipo. Espérate, espérate, espérate. ¡Qué suerte! De una vez le echaron mal. Espérate, yo oí la noticia de un tipo que se metió... ¿El millón de pesos el tigre que se metió ahí en el banco? ¿Una funda negra? Sí. ¿Lo agarraron? Sí, hombre. ¿Con todos los cuartos? ¿Con el millón de pesos? Ni 50 pesos se gastó. ¿Completo? Sí. ¿Y este melón? Ah, no, ese melón es el otro robo que le hicieron al frutero.